Gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, gracias a todos ustedes y a todas ustedes por el tono. Creo que es lo que se merece este país y lo quiero poner en valor. El portavoz del Partido Socialista, el señor Simancas, señalaba que, permítanme que lo personalice, que para mí es importante el diálogo social. Sí lo es. Me han enseñado en mi casa una manera diferente de hacer las cosas. Creo que es una casa que nos puede pertenecer y nos debe pertenecer a todos. Y, desde luego, creo que también las formas han de caracterizar a los representantes y a las representantes de la soberanía popular. Por tanto, gracias de antemano por el tono que han empleado. Al representante de UPN quería señalarle, y permítanme que me acoja a las palabras de la señora Sabanés, que, si me permiten una licencia, seguramente que junto con el señor Santiago me conocen incluso desde que era joven. No soy complaciente y menos autocomplaciente. Nunca. Ni en mi vida ni en mi proceder. El Gobierno de España tampoco. Creo que, si han escuchado mis palabras, he sido dura conmigo misma, con nuestra gestión y con la gestión del Gobierno. Y, desde luego, me parece que es un poco valiente que los gobernantes comparezcamos para describir una imagen próxima a la realidad. Los datos que le he dado cuando describí mi país, de verdad, cuando hablo de precariedad y de que se han destruido 898.000 empleos en 15 días. Y, créame, no está el señor Escrivá aquí, pero mi equipo, al que felicito, que es de una cualidad profesional magnífica, y el equipo del señor Escrivá, hemos trabajado para intentar amortiguar a esos temporales y a esas personas asoladas por la precariedad, y no hemos sido capaces. Por tanto, desde luego, complacencia y autocomplacencia ninguna. Señora Oramas, la palabra de este Gobierno se va a cumplir, y se va a cumplir por una realidad que usted conoce mejor que yo. La conoce también el señor Rodríguez. Canarias es ultraperiférica. Canarias tiene una realidad social y económica distinta. Canarias pesa y gira sobre sí misma el 35% del PIB, que lo es en el sector turístico no estacional. Canarias depende de su tierra el 40% del empleo vinculado a este sector, y, por tanto, no hago más que explicitar el compromiso de este Gobierno. Por supuesto que vamos a continuar con ese trabajo que ustedes han instado. Y, por supuesto, coincido con usted en que, con muchas intervenciones, los empresarios necesitan certezas, sin lugar a dudas. Yo sé que comparece después el señor Garamendi y el señor Cuerva. No voy a emitir una palabra sobre la mesa intersectorial, porque el señor Boade ya también lo decía, voy a instarles a que lleguen a un acuerdo, es lo que me gustaría, pero no puedo hacer nada más que aprovechen ustedes para señalar a los agentes sociales que apuren en esa negociación. Creo que es la manera de hacer las cosas bien, y el señor Garamendi, el señor Cuerva, el señor Sordo y el señor Álvarez, estoy segura, están también trabajando para esto. Pero sí certezas, porque efectivamente necesitan una planificación, necesitan saber cuántos trabajadores, cuántas trabajadoras tienen que incorporar. Y respecto de Canarias, ustedes han tenido un total de 231.536 personas acogidas a ERTE. En la actualidad tenemos a 192.842, es decir, han salido ya de ERTE 38.695 personas, son muy poquitas. Pero vamos con tranquilidad, es cierto que ya más de 700 muy largas, casi 800.000 personas en general, se han incorporado con el mecanismo de ERTE flexibles a la actividad económica. Vamos con tranquilidad, con prudencia, pero es en este sentido positivo. Respecto del PIMEC, desde luego el Ministerio de Trabajo, como sabe, cuando se lo he dicho, tiene todos los trámites listos. Estamos pendientes de una ratificación del Ministerio de Hacienda y créame que vamos a agilizar como Gobierno esta cuestión. La semana pasada he conversado con la consejera sobre este extremo. Gracias, señor Botrán, por la solidaridad. Usted siempre nos plantea su preocupación por la inspección de trabajo. La hacemos unívoca del Gobierno. Justamente mi antecesora, la señora Magdalena Valerio, había emprendido una negociación en la RPT para mejorar los servicios en la inspección. En el caso de Cataluña, como sabe, ahí sí que ya no son nuestros. Pero, desde luego, estamos ahora mismo en el tratamiento de la pandemia. Y una vez que nos lo permita la propia situación de excepcionalidad, desde luego emprenderemos estas reformas. Y sí que señalar que el trabajo que está haciendo la inspección de trabajo, respecto de un plan que, permítanme, creo que ha sido muy positivo del equipo anterior. Bueno, va a continuar no solo en el sector del campo. Se está haciendo en todos los sectores. Porque ustedes comentarán conmigo que la inspección de trabajo y la Guardia Civil y el Ministerio del Interior han de cumplir con la ley. Yo, ojalá, nunca me vea en la obligación de tener que aplicar el artículo 177 bis como la semana pasada ha tenido que hacer el Ministerio del Interior con una detención de 19 personas. Y así, hoy mismo, también pasaba lo mismo. Pero estoy segura que esta comisión quiere que la ley se cumpla y, ojalá, ojalá, nunca nos tengamos que ver nunca más por un sector que es clave, igual que otros muchos sectores, en una circunstancia semejante. La Fiscalía General del Estado, del año 2018, apercibía sobre esta situación del artículo 177 bis en España, justamente en esta actividad. Por tanto, creo que hay que dar la enhorabuena a la inspección de trabajo. Daremos cuenta de las inspecciones que se están desplegando y el resultado de las mismas. Y, desde luego, los inspectores y las inspectoras lo que hacen, todas ellas, es cumplir con la ley. Al señor Matute, de Bildu. Bueno, contesto en general para aclarar al señor Boadella que di, por supuesto, que toda vez que arrancamos con el procedimiento administrativo, con la consulta pública del 133, entienden ustedes que no va a ser vía Real Decreto Ley. Va a ser un proyecto que ustedes, espero y deseo, trabajen, mediten y, como siempre hacen, se lo tomen muy en serio. Por tanto, no va a ser vía Real Decreto Ley. Y también les anticipo a la cuestión que nos formulaba el señor Matute, que, obviamente, los portavoces, en este caso ustedes de trabajo, los de trabajo, van a conocer el texto a modo de borrador y, por supuesto, deseamos, como hacemos siempre, que lo enmienden, lo mejoren y, desde luego, se trabaje. También les anticipo que este texto, igual que el del trabajo a distancia, va a ser sujeto al diálogo social. Esta es la marca de la casa, permítanme la expresión, y así va a ser, por tanto, pero va a seguir el curso ordinario como proyecto de ley y espero y deseo que lo trabajen bien. Señor Matute, las líneas de trabajo, bueno, bien, lo que estamos planteando, sabe usted que hay muchos modelos, el modelo francés, la ley de California, en fin, lo que hay es un compromiso importante en el seno del comisario de Empleo de la Unión y también de los ministros y ministras de trabajo de la Unión, mucha preocupación por esta situación de vulnerabilidad de las plataformas, muy especialmente como consecuencia de la COVID-19. Esta semana, ya digo, hemos tenido otra reunión de trabajo en este sentido. Nosotros vamos a hacer, si me permiten, un modelo nuestro, ¿de acuerdo?, que siga el camino de la realidad que tenemos en nuestro país y que vaya en el camino de ser una norma declarativa. Con todo y con esto va a ser importante, ya digo, que ustedes trabajen bien y acertemos. No es sencillo este tema, me está observando mi equipo, pero no es sencillo este tema por lo que tiene que ver con las inclusiones y exclusiones en el texto normativo, pero sí que les adelanto que, vamos, el borrador lo conocerán, intentaremos hacerlo lo mejor posible, pero va a quedar en sus manos el trabajo final. Por tanto, esperemos acertar. Respecto de la flexibilidad laboral, hago una única afirmación. Si algo ha hecho el Gobierno de España en la salida a esta crisis, es no flexibilizar el mercado de trabajo. Esta es la característica de esta salida. Permítanme, lo que ha hecho el Gobierno de España, no solo en esta materia, sino en todas las materias de manera transversal, es dar una respuesta completamente diferente y más allá de... Bueno, yo creo que nadie se atreve a cuestionar lo que se ha hecho. Yo vuelvo a agradecer, lo siento bien, pero excepto dos partidos, todos los portavoces que están hoy aquí. Les quiero dar las gracias. No está la señora Muñoz, pero todos ustedes han aportado a todas las medidas. El señor Óscar Matute también, todos ustedes. Por tanto, desde luego, ya se lo he dicho a la señora Oramas, pero a todos ustedes, gracias, porque han entendido que estas medidas no eran de nadie. Estas medidas servían para salir de la crisis. Pero ya digo que la característica no ha sido flexibilizar el mercado de trabajo. Incluso no voy a volver más allá de eufemismos. Si algo hemos hecho es no practicar la flexibilidad externa que se practicó en la anterior crisis. Y también le doy las gracias por lo que ha dicho. Y desde luego, en relación a la inspección, intentaremos mejorar la situación de los inspectores y las inspectoras. No está la señora Muñoz, pero quiero contestarle igualmente. Y a lo mejor para lo que tiene que ver con la preocupación que creo que es común. Bueno, yo creo que el Ministerio de Trabajo está callado, no está diciendo nada porque se está negociando. Pero creo que es conocido que hemos entendido con prontitud que las medidas de los ERTE sirven para amortiguar en una situación de extrema incertidumbre a las empresas y, por ende, a los trabajadores. Yo creo que, más allá del juego político, yo creo que todo el mundo ha entendido, y los agentes sociales muy bien, cuál era la pretensión del Ministerio. Incluso cuál es ahora mismo. No sabemos lo que va a pasar en agosto, en septiembre. No sabemos qué va a pasar después de esas fechas. Ojalá, ojalá, lo deseo profundamente, estemos bien y caminemos como esperamos. Pero no lo sabemos. La vocación de este Ministerio es acompañar a las empresas y a los trabajadores. Porque no tendría mucho sentido que hubiéramos desplegado este gran esfuerzo, que es de todos y de todas, para, finalmente, dejarlo caer todo, si me permiten la expresión. ¿De acuerdo? Por tanto, creo que no me corresponde a mí. Voy a dejar que los agentes sociales trabajen. Pero, desde luego, sí, en respuesta a todos ustedes, desde luego, esta es la vocación, insisto, del Gobierno y del Ministerio. En cuanto a la cuestión que usted propiciaba, que es muy interesante respecto de incidencias en el SEPE y la banca, quiero contestarle con claridad. Lo único que puedo decir en nombre propio, en nombre del Gobierno de España con la banca, es gracias. Esto se lo quiero decir así. Porque han arrimado el hombro. Ustedes saben, como sé yo, que el Servicio Público de Empleo, lo normal, igual que la Administración Pública, igual que cualquier empresa, emite su nómina una vez al mes. Saben ustedes que el SEPE en nuestro país pagaba su nómina el día 10, a mes vencido, de cada mes. Hemos podido anticipar los pagos y hacer pagos diarios gracias a la colaboración de la banca. Por tanto, quiero ponerlo en valor. Porque es de bien nacida ser agradecida. Me lo han enseñado también en mi casa. Y he de decirle que, primero, todo continúa igual con la banca, exactamente igual. Y, en segundo lugar, sí quiero explicarles algunas cosas. Porque me parece, presidente, que este es el seno y sería bueno que colectivamente lo comprendamos. A mí me causa mucha sorpresa, sobre todo con mis colegas europeos. Claro, en Alemania no están discutiendo sobre los ERTE, ni si se pagan, ni si se dejan de pagar, ni si esto, ni si lo otro. En Alemania, en Italia, en Francia, nadie hace esto. No se le ocurre a nadie. Yo estoy, quizás, permítanme, esto es la anomalía también española, ¿no?, hacer política en el peor sentido del término respecto de esta cuestión. Y no hablo de la señora Muñoz ni de la representante de Ciudadanos, no se entienda aludida, porque han trabajado con este Gobierno, igual que los grupos de Juntsville, igual que Esquerra, y, bueno, ya no hablo de los grupos que apoyan al Gobierno, igual que todos, no hablo de ustedes. Pero es extraño, ¿no?, que realmente, bueno, pues hagamos política con esto. Ya digo, yo a veces lo comento a los homólogos y quedan perplejamente sorprendidos, no quiere decir que sea bueno. Bueno, les quiero comentar cómo funciona el sistema que ustedes mismos han ideado. Hemos hecho, desde el Real Decreto 8 hasta el último de ellos, un sistema de ERTE, permítanme la expresión, que creo que fue un gran acierto a la carta, ¿de acuerdo?, que permite una flexibilidad intensiva. Y les voy a poner ejemplos. Les acabo de dar un dato. Más de 700.000 personas ahora mismo se han incorporado a la actividad laboral. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué está haciendo? Esto es un criterio operativo, no es político, pero creo que conviene explicarlo en aras, aunque es una cuestión técnica de cómo funciona el sistema. Lo que está pasando es que a diario, a diario, las empresas están ahora mismo comunicando. Bueno, pues incorporamos a la actividad laboral a una persona a media jornada. La incorporamos otra a tiempo completo. Dejamos a una parte sustancial de la plantilla en ERTE. A la semana siguiente cambiamos todos estos conceptos. ¿Qué está sucediendo a día de hoy? Bueno, efectivamente, que el Servicio Público de Empleo, al que le vuelva a dar las gracias, transmite en tiempo real hoy una nómina provisional con un concepto X, por ejemplo, una trabajadora que en teoría hoy está a tiempo completo en el ERTE, pero es que en la semana siguiente no está a tiempo completo. O les pongo otro ejemplo, que es de una empresa muy importante y muy conocida que no voy a nombrar. La autoridad laboral madrileña denegó el ERTE a esta empresa muy conocida, que ustedes pueden alcanzar. ¿Quién es? Denega el ERTE con buen criterio, siguiendo el juicio de la autoridad laboral madrileña, pero la empresa interpone acciones y resulta que gana ese recurso. Gana ese recurso y el SEPE ha comunicado a las entidades financieras que esta empresa no tiene derecho, los trabajadores de la misma, a la prestación y las empresas a la exoneración. Pero en este ínterim resulta que gana su posición y hemos de reconocerles nuevamente las prestaciones y, por supuesto, las exoneraciones. Bien, esto pasa en muchos supuestos. Esto es un caso muy importante en Madrid, pero vean la complejidad del sistema. Por tanto, yo quiero aprovechar esta ocasión para decirles que, desde luego, hay pequeñas incidencias. Se ha dicho que el 98% de los expedientes temporales están reconocidos y pagados. Y sí hay incidencias, les hemos dicho, en aproximadamente un 2%. Incidencias que son de estas características e incidencias también, permítanme que les diga, en que, obviamente, por la pura gestión, las empresas en la hoja de Excel, con que cometan un error en el número de cuenta de cotización, el sistema ya no funciona. Por tanto, en fin, aprovecho la señora Muñoz, pero lo que convendrán conmigo y que no es discutible es que el SEPE ha abonado la nómina a 9.886.864 personas, de las cuales 3.387.280 son prestaciones COVID y han supuesto una nómina, sin la nómina del Ministerio de Inclusión Social, de 5.120 millones. Y cuando interviene la intervención general del Estado, esto ya no es discutible. Esto ya no es discutible. Y creo que hemos de ponerlo en valor, sinceramente lo digo, porque es, si me permiten la expresión, excepcional que un servicio como el SEPE pudiera gestionar este volumen de expedientes administrativos. Si me permiten, creo que cuando pasen los años vamos a valorar que esto ha sido histórico. Creo que me gustaría que en esta sala, presidente, se reconozca la labor de estos funcionarios y funcionarias públicas que se han dejado la piel, igual que los sanitarios, igual que las cajeras, igual que mucha gente en este país. Efectivamente, a la representante de Ciudadanos, como sabe, vamos a trabajar esas propuestas. Ustedes tienen mucho interés. Digo lo mismo que le he contestado al representante de Bildu respecto del anteproyecto de ley de las plataformas digitales. Ha salido la consulta de Portai. Es simplemente arrancar el procedimiento para el trabajo a distancia. Por supuesto, espero y deseo que colaboren en esta cuestión. El tema que me plantea me suscita sobre la reforma laboral. Bueno, yo creo que este es un temazo que la Comisión de Trabajo debe debatir. Y, desde luego, el Ministerio de Trabajo les escuchará con muchísima atención. No me compete ahora mismo señalar este tema, si les digo que está todo estudiado en el entorno de la reducción de jornadas y las productividades. Solo le doy un dato. En el diseño que se ha hecho rápido y precipitado del artículo 5 del Real Decreto 820 del trabajo a distancia teletrabajo, nos consta que ha aumentado la productividad. Lo que quiere decir, esto está todo estudiado en muchos países ya, respecto del uso y la duración de las jornadas, el tiempo de trabajo. Entonces, bueno, creo que es interesante que trabajemos en este sentido. Señor Baldoví, la primera pregunta que me formula no lo dice el Gobierno de España, lo dice el Banco de España. Le diré después exactamente el boletín del Banco de España en el que afirma que la cifra récord de paro en la España democrática se alcanzó en el año 2013, llegó a ser del 27,3%. Insisto, no lo digo yo, lo dice el Banco de España. Y continuó todo ese periodo en el 26%, solo por recordarlo. El tema que le preocupa de los ERTE, por supuesto, doy por reproducida lo que les señalé. Los autónomos de temporada he transmitido, ya me lo ha dicho en otras ocasiones, al señor Escrivá esta preocupación. Y en relación a las Kellys, hago una pequeña reflexión solo. Pero recordemos que antes del Real Decreto 3, 2012, eran camareras de piso y eran de plantilla de los hoteles. Lo que también le digo, señor Baldoví, es que vamos a trabajar en este tema y, por supuesto, nos gustaría que colaboren mucho igual que los portavoces de todos los partidos políticos, porque no es decente que haya, permítanme que lo diga en femenino, porque es así, mujeres que estén limpiando una habitación de un hotel a razón de dos euros y medio, da igual, aunque fueran cuatro euros o seis euros. No hay, desde luego, no se puede permitir. Sin lugar a dudas, señora Sabanés, el tema que plantea de la formación es una de nuestras debilidades. La ministra de Educación siempre nos recuerda los datos de abandono escolar que tenemos. Son dramáticos. No veo complacencia ni autocomplacencia de este Gobierno en ninguna parte. Y créame que estamos, desde este ministerio, el Ministerio de Educación, trabajando para lo que usted ha denominado como una gran fortaleza. Esto es también una anomalía española. Lo señalaba el señor Simancas. Terminó su intervención con la reflexión en torno a las políticas activas de empleo. Permítanme que van de la mano lo que usted proponía y la reflexión interesantísima que formulaba el portavoz socialista es imprescindible. Creo que o cambiamos esto, esto sí que les pediría que lo afrontemos colectivamente, o volveremos a fracasar, porque son las dos anomalías que tenemos, la precariedad y la diferente eficacia de las políticas activas. Y, sin embargo, tenemos ejemplos en nuestro país de comunidades que lo están haciendo bien. Por tanto, hay que mejorar y, por supuesto, ya le digo que sí. Usted planteaba el Ministerio de Trabajo. Yo siempre digo que el Ministerio de Trabajo no crea empleo, no crea trabajo. Ya nos gustaría. Esto es una serie de políticas transversales. Usted ha citado sectores estratégicos que, me consta, no sé si comparecerá el señor Ábalos y la señora Rivera, creo que ya lo ha hecho. Estamos trabajando en el Gobierno en esta línea. Ya hay distintos proyectos muy interesantes que pueden servir para, poquito a poco, cuidando los sectores tradicionales de la industria, no los podemos desatender de ninguna manera, pero ir tranquilamente caminando hacia los nuevos sectores. Y usted también preguntaba sobre la reducción de la jornada, que le doy por reproducida, porque creo que es un gran tema para, igual que he hecho con la señora representante de Ciudadanos. El señor Boadella, le he contestado ya el Real Decreto. El trabajo a distancia ya la consulta pública se ha hecho, por tanto, pónganse, si quieren hacernos llegar ideas, pónganse, en cuanto tengamos el borrador, se lo vamos a hacer llegar a los portavoces de trabajo para que lo dispongan. Y los ERTE, permítame que sea, como he dicho, discreta, porque creo que ha de ser el diálogo social. Quienes están trabajando, créanme, yo quiero poner en valor, a veces se frivoliza con esto del diálogo social, pero es que están, ayer han estado cuatro horas los equipos técnicos de los agentes sociales, hoy vuelven a estar, mañana estarán o no sé qué día, pero entre hoy y mañana están por los reglamentos de igualdad, trabajándolos aquí. Quiero dar las gracias a los agentes sociales, porque realmente, bueno, están trabajando por todos nosotros. Por tanto, creo que le quería señalar que me permita la discreción. Señor Salvador, gracias por sus palabras. Yo he citado al señor Guy Ryder porque creo que la nueva normalidad no está bien calificada. Creo que el señor Guy Ryder tiene razón, una normalidad mejor. Creo que esto es lo que hemos de hacer, porque si salimos con la misma precariedad y el mismo paro o con las mismas deficiencias no haremos nada. Yo le pudo, en cuanto a los cambios estructurales, señor Salvador, creo que hemos hecho todo lo contrario a lo que se ha hecho en la salida de la crisis anterior, completamente todo lo contrario. Fíjese, en la crisis anterior hubo un total de 60.000 personas acogidas, permítanme, a los antiguos ERTE, 60.000. Tenemos 3.800.000 personas y tenemos 550.000 empresas. Nada se ha hecho igual. Tenemos un debe que es que no somos capaces de agarrar a esas personas que tienen un contrato de siete días o de cuatro horas al día. Este es el problema que tenemos que yo les pido que lo aborden con prontitud. El Ministerio de Trabajo, igual que el Gobierno de España, recobra su agenda legislativa. Y yo creo que es conocido en el apartado 1.3 de esa agenda legislativa y del acuerdo de gobierno del Partido Socialista con Unidas Podemos. Digo más. Hoy hay partidos políticos que defienden el Real Decreto 3.2012 que no son capaces de hacer bandera del mismo. Hoy mismo ustedes aprobaban el trámite legislativo para derogar el artículo 52D. Yo, cuando en mis comparecencias, ustedes lo saben, con imágenes, proyecto, la realidad del mercado laboral español, nadie, ni los autores del Real Decreto Ley 3.2012, pueden sostener que eso es positivo. Las empresas españolas no quieren precariedad. Las empresas españolas quieren trabajos con calidad, quieren trabajadores y trabajadores implicados en los proyectos empresariales. Por tanto, en fin, creo que estoy siendo clara, la agenda continúa y, por supuesto, le quiero dar las gracias a su grupo, como he hecho a los demás, porque han sido proactivos y, por supuesto, han trabajado duramente y han entendido la bondad de muchas medidas. Señora Rodríguez, gracias por su tono. Yo creo que ustedes y nosotros tenemos una concepción diferente. Luego iré con el señor Simancas, porque ha dicho cosas interesantes. Decía el señor Simancas en su reflexión sobre la protección social. Yo creo que esto es muy legítimo y es muy bueno en política. Tenemos una distinta concepción de la protección social. Para ustedes, que estoy segura, igual no lo entiendo bien, pero yo no presumo de nada, señora Rodríguez, de nada. Pero me parece que es muy importante que el Gobierno de España le haya dado protección a más de seis millones de personas. Yo ya sé lo que han hecho ustedes. Las han dejado caer. Nosotros no. Nosotros no. Fíjese, usted le preocupaba la gestión presupuestaria del SEPE. Lo que sí que le digo en materia de protección social es que este Gobierno no va a hacer lo que hizo el Gobierno de Mariano Rajoy. Fíjese, en el 2015 ustedes tenían un presupuesto público de 25.000 millones para la protección social que dejaron sin ejecutar con cuatro millones de personas en desempleo. Esto es una discrepancia política. Yo siempre discuto con amigos y amigas que tengo en el Partido Popular sobre la distinta concepción de la protección social. Yo creo que no sucede nada. Este Gobierno de España va a seguir protegiendo a la gente que lo necesite. Fíjense, si tanto es así, que uno de sus principales decretos, aparte del 3.2012 y aparte del 16.2012 y aparte del clave 20.2012, ustedes lo que han hecho, ya lo recuerdan, ha sido recortar la protección pública por desempleo en 25 puntos. Es una disquisición ideológica, es un modelo que en su reflexión apuntaba el señor Simancas. No lo vamos a hacer, ya lo estamos demostrando y no lo compartimos, pero esto creo que es muy positivo que pensemos que pensemos de manera diferente. Bien, también me he saltado, creo que… También usted decía que había chantaje político con los ERTE. Yo no me siento representada. Yo creo que ustedes tienen un problema y es que no han acompañado al Gobierno de España en su política. Y yo, a sus portavoces de trabajo, siempre les he preguntado y son, junto con otro grupo, los únicos que no han hecho propuestas que llegaran a este ministerio, ¿cuál es su modelo? ¿Qué harían ustedes si estuvieran gobernando? ¿Qué harían? ¿Qué harían? Porque, de verdad, e insisto, todos los grupos que he nombrado aquí, y no me dejarán mentir, han hecho aportaciones. Han hecho y han trabajado. Yo creo, insisto, no se trata de chantajes. Yo creo que ustedes han decidido no apoyar una serie de medidas. Yo me alegro mucho que el último Real Decreto, el 18, lo hayan apoyado, se lo digo sinceramente. Sobre todo no por nosotros, no por respeto a los agentes sociales y al diálogo social. Por tanto, creo que es positivo que se haga. Respecto de la reforma laboral, yo creo, señora Rodríguez, que, insisto, hoy ustedes no han sido capaces de votar con Vox para que se mantenga el artículo 52D en su modificación legislativa en el Real Decreto 3.2012. No han sido capaces. Y yo sé que ustedes, aunque no lo digan, saben que los elementos de precariedad que resuma el Real Decreto 3.2012 junto con la devaluación salarial que ha expuesto el gobernador del Banco de España aquí, señalando que tres de cada cuatro trabajos son precarios, yo creo que ustedes no lo comparten. Se lo digo sinceramente. Por tanto, creo que es imprescindible para acabar con la anomalía española, acabar con temas que, bueno, que no ayudan a la construcción del nuevo país. Yo no soy una mujer de viejas fórmulas, créame, aunque soy un poco conservadora, pero no soy nada de viejas fórmulas. Yo creo que no hay nada más viejo que, como dice el informe del Banco de España, pues que la pobreza laboral se haya incrementado tras la reforma laboral en un 24%. No hay nada más viejo que tener trabajadores pobres. Esto sí que es viejo. Esto es tan viejo que ya no es que recuerde los tiempos de mi padre. Es que recuerda, yo creo, que a unas épocas que nadie quiere ni recordar. Decía que recordar es reconstruir. Es decir, reconstruyamos con otro tipo de paradigmas mucho más modernos y, desde luego, mucho más esperanzadores. Y respecto de Alcoa, me gusta que la cite, porque creo que el señor Feijó gobierna en mi comunidad autónoma desde el año 2009. Si yo le digo aquí las industrias que ha dejado caer, empezando por poligal, vulcano, barreras... Fíjese, le recuerdo el recurso incluso, que usted lo conoce bien, que ha interpuesto el señor López Vega para que no se mantenga el astillero en el puerto de Vigo. O Alcoa, ¿me quiere usted decir, señora Rodríguez, que el presidente de la Junta no tiene competencias exclusivas en materia industrial? No tiene. No está vigente el Estatuto de Autonomía. Me alegra mucho que me lo diga. Le podría dar un largo recorrido de industrias y se lo dice una mujer que proviene de una comarca que lo pasa muy mal, que lo pasa muy mal. Créame, créame que lo pasa muy mal. Señor Rodríguez y señor Simancas, desde luego, gracias por sus palabras. Señor Rodríguez, la digitalización, como sea una mujer moderna, no le temo a los nuevos retos ni a la digitalización. Creo que hemos de abordarlos y son una gran oportunidad. Usted señalaba que es cierto que hay riesgos inherentes que creo que, como decía la señora Sabanés, en cuanto a la formación tenemos que abordar. Pero creo que hay que ser valientes y hacerlo. Y, desde luego, reproduzco lo que ha señalado, la clave, la estabilidad en el empleo y la calidad. Señor Simancas, me quedo sobre todo con la reflexión final y creo que hay que trabajarlo bien de las políticas activas, porque me parece que es uno de los grandes retos que tenemos en nuestro país. Me preguntaba usted cuál es el papel en la reconstrucción. No he dicho mi intervención. Creo, si me permiten, desde el papel humildemente que me toca, el factor trabajo tiene que ser central en la reconstrucción de nuestro país. Le agradezco mucho esta reflexión, incluso esa reflexión que ha dicho yo. He hablado con casi todos los ministros y ministras que me han antecedido. Y en esa disputa que siempre hay entre el ministro y la ministra de Economía y de Trabajo, desde luego creo que es muy acertado. Es decir, el trabajo es clave, el trabajo es todo. Por tanto, desde luego creo que esa es la centralidad que tenemos. Me quedaba el señor representante de Vox. Bueno, yo creo que somos juristas los dos y seguro que tendremos debates importantes o entendimientos diferentes sobre los planteamientos que usted hace. Y vuelvo al señor Simancas para ya terminar diciéndole que lo que ha dicho usted al final sobre la responsabilidad social es clave. Es clave. Lo digo en serio y así lo pienso. Bueno, yo querría terminar, presidente, con unas pequeñas palabras para agradecerles, insisto, su tono, pero también sus reflexiones. Todas ellas son bienvenidas, todas suman, todas deben participar de la reconstrucción que hoy nos convoca y que nos impone una obligación suprema que estoy convencida compartirán conmigo, que es, se ha dicho aquí, la de aportar certidumbres a las personas trabajadoras y a las empresas en este escenario que es muy incierto y además muy difícil. Sé que estarán de acuerdo conmigo en que todos nuestros esfuerzos valdrán la pena y en que vale la pena continuar, persistir, corresponder al valor y a la entrega de nuestro pueblo. En el confinamiento hemos aprendido muchas lecciones. Hemos entendido que vivir es tener espacio. Fíjense, cosas tan pequeñas. Pero también hemos aprendido que pertenecemos a un cuerpo social en el que somos corresponsables de nuestras vidas, que nos necesitamos todos y todas, que somos sujetos y objetos de cuidado, que defender lo público, la sanidad pública, la educación pública, es no solamente un deber irrenunciable como gobierno, sino una garantía de vida y de futuro para nuestra sociedad. Hemos comprobado que no siempre la valoración de los trabajos corresponde con su valor real. Creo que esas cajeras de supermercados, la gente del campo, la gente de los taxis, toda esa gente nos ha salvado. Que nada puede crecer sobre la tierra baldía de la precariedad y la temporalidad. Y hemos aprendido que democratizar nuestra sociedad y luchar contra la desigualdad en cualquier ámbito solo será posible si eliminamos la exclusión, las brechas y las barreras. Esa voluntad se expresa claramente en ese horizonte de dignidad y justicia social que es el ingreso mínimo vital y que ayer mismo aprobaron en esta Cámara. Porque nada de lo que queremos para este país será posible sin nosotras y sin nosotros. Todas, todos, sin dejar nadie atrás. Esa construcción del nosotras y del nosotros, señorías, es también nuestra tarea y nuestra responsabilidad. Decía el escritor Carlos que destruirnos a la otra persona cuando somos incapaces de imaginarla. Pongamos su pensamiento en el espejo y leamos el reverso de esta afirmación. Solo construiremos un futuro colectivo si somos capaces de imaginarlo. Y esa es también su tarea, nuestra tarea, imaginar y llevar adelante esta reconstrucción colectiva. En esa reconstrucción no podemos quedar fuera las mujeres, porque ningún país puede salir adelante, señorías, sin sus mujeres. Es materialmente imposible. Esa reconstrucción no puede obviar a los jóvenes, su energía, su potencial creativo. Ningún país ha salido adelante sin su juventud, porque ellas y ellos son la materia misma de cualquier nuevo comienzo. Una reconstrucción no puede relegar a los márgenes, a las orillas de la protección y de los derechos a los sectores más vulnerables y castigados de nuestra sociedad. Imaginemos y hagamos realidad una reconstrucción que apele a nuestra conciencia colectiva con sensibilidad e inteligencia, con empatía, con diálogo social. Una reconstrucción, termino como empecé, sin ruido ni furia, sin noticias falsas. Una reconstrucción sin olvidos, que tan solo extraiga del pasado la memoria y no los errores. Una reconstrucción y recuerdo de nuevo a nuestra ilustre y querida María Zambrano que se fundamente en la razón y la lealtad. Porque sí, aquí, señorías, en esta comisión creo que ustedes van a fraguar la reconstrucción de nuestro país. Nuestro país tiene que estar en esta comisión, en mi voz, en la suya, en la de todos y en la de todas. Muchas gracias y les deseo de corazón que tengan fructíferos trabajos porque no es para nosotros, es para nuestro pueblo que creo, sinceramente, no quiere ruidos ni quiere discordancias, quiere serenidad, paz, calma y muchas propuestas políticas. Gracias, presidente.